Continuamos con la siguiente ponente que es la doctora Joana Ciro Galeano que nos estará dando la ponencia Microbiona intestinal, indicador de bienestar en caninos infelices. La doctora Joana tiene un doctorado y una maestría en ciencias agrarias, así como un pregrado en zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Fue becada como estudiante sobresaliente de posgrado, así como reconocimientos por la misma universidad por sus investigaciones. Cuento con trabajos de investigación y estudios para el análisis, evaluación y desarrollo de productos utilizados en pollos de engorde y cerdos. Gran cantidad de ponencias para la especie porcina desde 2013 hasta la fecha en varios congresos como Ecuador, Cuba, Panamá y así como en México para el AMBEC y AMBECAJ, que son eventos expuestos aquí en Tepatitlán. Varios artículos en revistas y colaboración en el libro Biología Molecular Aplicada a la Producción Animal y la Conservación de Especies Silvestres. Será todo un gusto escuchar a la doctora bienvenida a este espacio en el Centro de Convenciones. Muchísimas gracias y enhorabuena, un aplauso desde este lado de la pantalla. Adelante. Hola, buenas tardes para todos. Para mí es muy grato regresar a Tepatitlán y poder compartir con ustedes algo pequeñísimo que he estudiado, que he visto, que he realizado, digamos que con algunos trabajos de investigación y hablar un poquito del tema de microbioma. Es realmente meternos en un tema que puede sonar a un tema de moda, un tema de tendencia, pero realmente esto es más viejo que el mismo universo, ¿sí? Porque realmente las bacterias, los virus, las arqueas y toda esa población pues fueron realmente los que empezaron a construir esto que hoy llamamos tierra, ¿sí? Entonces hoy, si vamos a hablar de microbioma para caninos y felinos, realmente la información que hay es muy poca. Es algo que está creciendo, hay un interés y eso es muy bueno. Pero si vamos a ver este tema para aves, para cerdos, para los mismos rumiantes, hay gran información. Es importante mencionar que este tema de microbioma intestinal nació por una necesidad de saber qué pasaba con nosotros los humanos. Del año 2003 a casi el 2015 se hizo un proyecto muy grande que se llamaba Proyecto del Microbioma Humano. Y realmente allí lo que hicieron fue diferentes análisis para poder determinar bajo las condiciones nuestras de alimentación, condiciones ambientales, de estilo de vida, hasta los mismos fenotipos y genotipos de todos nosotros los humanos. O sea, cómo afectaba todos esos factores a la misma microbiota y qué diferencias habían entre uno y el otro. A raíz de ese proyecto del microbioma humano se empezó a hacer un montón de investigaciones enfocadas para los animales de producción. Y hoy para caninos y felinos ya hay algunos resultados o hay algunos análisis, digamos, que son interesantes. Pero igual necesitamos estar avanzando un poquito más en este tema. Y hago esta aclaración porque hoy no podemos ser expertos en decir que demos probióticos, que demos prebióticos, que utilicemos fitonutrientes, que dietas, que fibras, un montón de conceptos. ¿Sí? Porque realmente eso es tan grande que no nos alcanza el tiempo para poderlo analizar. Pero bueno, entonces hoy les traigo, digamos que una muestra de qué podría pasar con diferentes dietas. Pero tengamos presente que el estilo de vida, la genética del animal y el mismo dueño va a influir directamente sobre esa microbiota intestinal. Cuando nosotros hablamos de microbiota, también viene acompañado de otros términos como son microbioma, microflora. ¿Sí? Me van a disculpar que tengo un poquito mi garganta por temas de gripa, pero bueno, estamos saliendo. ¿Qué pasa? Todas esas definiciones tienen una diferencia, no es lo mismo. ¿Sí? Solo para aclarar, cuando yo hablo de microbiota, está haciendo referencia a una comunidad de microorganismos vivos, no más. ¿Sí? Pero cuando yo hablo de microbioma, no solo hablo de los microorganismos, sino también de los mismos metabolitos que ellos producen. ¿Qué pasa? Las mismas bacterias, para poderse defender o para poder inhibir el crecimiento de otras bacterias no deseadas a nivel intestinal, pues producen una serie de sustancias. Y esas también tienen, digamos que un efecto directo sobre la salud de los animales. Bueno, les había mencionado, gracias, les había mencionado, pues que esto ya lleva muchos años investigándose en diferentes especies. Y digamos que hay diferentes análisis base que se utilizan hoy en día para poder determinar el microbioma en los animales. Uno de los análisis más comunes o más básicos que se utilizan son, por ejemplo, aquellos análisis filogenéticos, que realmente lo que consiste es un esquema donde hacen una evaluación de las diferentes especies y miran qué características tienen en común para ver realmente de dónde vienen. Y hoy en día contamos con algunas técnicas, como es por medio de la estructura filogenética, que se hace por medio del RNA ribosomal 16S. Esto realmente es un gen que se expresa en todas las especies y nos está mostrando una secuencia del genoma que puede ser conservada o variable. Y cuando los investigadores hacen esos análisis genéticos, dicen, ah, bueno, cuando comparo esta especie con otra, pues tienen algunas coincidencias en cuanto al genoma. Y así es como se hace esa caracterización. Y hoy en día, pues ya trabajamos con otro tipo de técnica, que es la Mixed Illumina. Y aquí lo que hacemos es una secuenciación del DNA. Y es, digamos que hoy en día es algo costoso, pero por ejemplo, para animales de producción, tiende a abaratarse y eso va a llegar, digamos que con el tiempo para mascotas. Y más porque ese tiene, digamos que este tipo de tecnología tiene más futuro para caninos y felinos que emplearlo para aves o para ciertos. Es importante mencionar que nosotros como huéspedes, bueno, nosotros como dueños, vamos a influir directamente sobre lo que ocurre a nivel intestinal en los animales. Lo que decía la ponenta anterior, si yo soy una persona sedentaria, por ende mi perro casi siempre va a ser sedentario. Así como nosotros cuando vamos a comprar un alimento para nuestras mascotas, nos fijamos qué tipo de alimento es, si quiero salmón, si quiero uno con vegetales. Hoy hay una tendencia más a ser veganos. Entonces, como yo soy, quiero que mi mascota sea. Y eso puede tener algún efecto positivo o negativo en ella. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Más adelante yo voy a mencionar o voy a mostrar algunos resultados de diferentes tipos de dietas en los animales y qué efecto tiene sobre esa población microbiana. La idea no es satanizar dietas. La idea no es condenar si doy más proteína o menos proteína o más carbohidratos o menos carbohidratos. Aquí hay que buscar eso, un equilibrio. Hay animales que pueden tener dietas con altos contenidos proteicos, pero que tienen un estilo de vida con mucha energía, que salen con el dueño, que están, digamos que en una actividad, digamos que muy intensa. Eso puede ser reencompensado. Pero aquellos animales que consumen dietas altas en proteína, donde realmente no salen, no tienen ningún tipo de actividad, y aparte de eso puede haber otros factores que también pueden influir sobre la salud del mismo. Cuando nosotros hablamos de microbiota, cuando hablamos de microbiota, pues si fuéramos a mirar específicamente para caninos y felinos, se habla que aproximadamente está entre 10 a la 13 y 10 a la 14 células, o sea que estaríamos hablando de más de mil especies de bacterias. Entonces, comprendamos que solo estoy mencionando bacterias, ¿sí? Si yo aumento los hongos, por ejemplo, o si yo menciono las arqueas, si pongo aquí los virus, entonces ya sería una comunidad mucho más grande. Y si hacemos, por ejemplo, una relación entre el genoma y entre la misma población bacteriana, podríamos decir que aproximadamente 150 veces más grande, en este caso el genoma de ese mismo, de esa misma microbiota o esa misma comunidad, comparada que con lo de los animales. O sea, se sabe que estamos hablando de algo extremadamente grande. Ya tengo miedo con este, ya. Bueno, algo importante para mencionar. Las bacterias, digamos que tienen filus. Nosotros hablamos de filum, de bacterias, de géneros y de especies. Entonces, prácticamente nos están diciendo cuál es el nombre y el apellido de cada una de ellas. Y esas han servido como indicador o como marcador para yo poder definir el estado de salud de los animales. Para mencionar algunas características importantes de, digamos que de esos filum, cuando uno hace un estudio de microbioma, hay unos filum dominantes, ¿sí? Casi siempre, sea para humanos o para el resto de los animales, lo que son bacteroidetes y firmicutes, hacen parte prácticamente de todo el microbioma. ¿Qué tienen de especial esos dos filum? Uno, que ellos son responsables de todos esos procesos de fermentación que ocurren a nivel intestinal. Si aquí mencionamos que tenemos dietas con inclusión de carbohidratos no digeribles, entonces allí juegan un papel importante porque van a promover esa producción de ácidos grasos de cadena corta. Y recordemos que esos ácidos grasos de cadena corta se van a convertir en la energía para esas células del epitelio intestinal, específicamente para los mismos colonocitos. Sabemos que a nivel del intestino delgado, pero también a nivel de ciego y de colon, pues hay diferentes poblaciones y cada una de ellas tiene una misión diferente a nivel del tracto gastrointestinal de los animales. Cuando mencionamos bacteriocinas y colicinas, son estas sustancias o metabolitos que producen las mismas bacterias para poderse defender. Si nosotros pensamos en un intestino, por ejemplo, uno de los productos que ellos están secretando o que se está produciendo constantemente es la mucina, que va a servir como la primera línea de defensa de ese intestino pues para que no se puedan adherir bacterias patógenas, ni tampoco, ni las bacterias patógenas, ni las toxinas que ellas producen puedan atravesar ese lumen intestinal y finalmente pues puedan pasar a sangre. El fortalecimiento de las uniones estrechas. Esto es una de las características importantes que tiene el intestino. Vamos a pensar que el intestino prácticamente es una pared, está llena de andamios, de adobes, de cemento y esas uniones estrechas son las que permiten el paso de sustancias, llámese agua, llámese nutrientes, pero también llámese toxinas o llámese una coli o una salmonella. Entonces, si hay un daño a nivel de esas uniones estrechas, si hay un daño de esa barrera intestinal, pues va a haber un paso indiscriminado de sustancias que finalmente llevan a llegar a sangre y pues van a enfermar el animal. Temas de motilidad intestinal, ellas están implicados en esos procesos y también producción de mediadores inflamatorios. Un ejemplo claro y específico es el uso de probióticos, que es muy utilizado y muy conocido por muchos. Los probióticos que pueden hacer, por ejemplo, en presencia de un lipopolisacárido de E. coli, que es una endotoxina que produce la E. coli, que puede hacer, por ejemplo, un probiótico, simplemente va a bloquear el receptor que reconoce ese lipopolisacárido y no va a permitir que pase esa barrera intestinal. Así que va a haber un proceso de aglutinación y de adhesión en ese intestino y lo van a poder expulsar del medio intestinal. Sería un mecanismo fácil para explicar en este momento. Bueno, si miramos con detalle qué pasa a nivel de los caninos, qué hay ahí, la gran mayoría o realmente la mayor proporción del microbioma de los caninos, digamos que está compuesto por esa familia de los lactobacilos. Uno de ellos, el más conocido es el lactobacilos acidófilos, que yo creo que para muchos es muy común, pero también están otros como son el fermentum, el rhamnusus y el salivarus, que realmente son indicadores de la salud intestinal de ese animal. Si fuéramos a hacer un análisis de muestras fecales de caninos y encontráramos esta población, puede ser un indicador de una buena salud que tienen los caninos. Pero también, pues no solo tienen, en este caso, bacterias acidolácticas, como son los lactobacilos, sino que también pueden encontrar algunos hongos y estos son característicos de los caninos, por ejemplo. También están dentro del grupo de las bacterias acidolácticas, las bifidobacterias que se han encontrado en sus heces y aquí hay algo particular que también ocurre con los felinos. Y es que hoy en día, los caninos y felinos comparten microbiota de los humanos y nosotros compartimos microbiota de ellos. Pues, ¿por qué? Porque sencillamente vivimos con ellos, son nuestros hijos, hacen parte de nuestra familia. Entonces, hoy en día, encontrar un microbioma, digamos que puro, de caninos y felinos es difícil, pues porque hoy en día ya nosotros compartimos el espacio, ya ellos viven en áreas, en este caso, urbanas, entonces ya ha ido cambiando ese microbioma. Entonces, es algo importante para resaltar. Hay bifidobacterium específicos para los caninos y hay algunos bifidobacterium que son propios de los humanos, pero que ya se han encontrado en los mismos perros. Y si miramos con detalle el microbioma felino y pudiéramos a mirar, por ejemplo, cómo se distribuye esa microbiota, hay un filo, un predominante, y en este caso son los bacteroidetes, que digamos que están formando aproximadamente el 68% de toda esa microbiota, seguido de los firmicutes, de las proteobacterias y algunos hongos, arqueas y de virus, ¿sí? Los gatos, al igual que los perros, pues también tienen, digamos que esa familia de lactobacillus, ellos también tienen lo que son los acidófilos y el salivarus, que es característico de los caninos, pero tienen otros particulares como es el Johnson y Reutori y el Sakey, ¿sí? Y esos también pues se han encontrado en humanos, entonces volvemos con ese tema de que compartimos la misma microbiota y lo mismo pasa para bifidobacterium. Bueno, ¿qué pasa? Los caninos y los felinos, específicamente los felinos, son carnívoros por naturaleza, ¿sí? Pues porque obvio tienen un historial de consumo de dietas altas en proteína, pero hoy en día, ¿qué tenemos o cuál es la realidad? Esto era hace algunos años, pero hoy que tenemos dietas que realmente ya son altas en carbohidratos, los animales aparte de eso viven en áreas urbanas y el estilo de vida, pues deja mucho que desear. Hay un estudio que se hizo en Europa, donde realmente llegaron a la conclusión que aproximadamente el 54% de los animales de compañía, pues tenían una tendencia a ser obesos o tenían sobrepeso, ¿sí? Y eso realmente pues no es culpa de ellos, es culpa de nosotros como dueños. Entonces somos los que influimos directamente sobre esta condición que tienen los animales. Cuando yo hablo, o al menos en mi título, que hablo de indicador de bienestar para caninos y felinos, un vivo ejemplo, por ejemplo, perdón, puede ser la redundancia, puede ser la presencia de firmicutes y por ejemplo una disminución de bacteroidetes. Aquí estoy haciendo alusión al filum bacteriano. La combinación de estas dos o ese resultado es un indicador o es un rasgo característico de perros obesos, o sea que tenemos un exceso de grasa corporal. Entonces digamos que en un futuro, cuando este tipo de herramientas sean mucho más accesibles para nosotros, vamos a poder hacer estos análisis y ya nos van a decir inmediatamente cuál es la tendencia que tiene mi perro en términos de salud, que lo puedo corregir o no, si lo puedo hacer a través de la dieta, si lo puedo hacer a través del mismo estilo de vida, ¿sí? Entonces sería más o menos como un ejemplo de por qué hablamos de que es un indicador. Y bueno, pues cuando hay una alteración en la misma microbiota, digamos que aquí vamos a ver reflejados temas de alergias, temas de diarrea, algunos problemas de obesidad o hasta situaciones de estrés. En integridad intestinal o en salud intestinal hay un concepto y es que entre más diverso sea esa población o haya más diversidad de especies en el microbioma intestinal, lo que nos está diciendo prácticamente es que hay salud en el animal. Cuando hay una dominancia muy fuerte, donde solo tenemos dos, tres especies y realmente de las otras no hay presencia alguna, son animales que pueden tener algún tipo de patología. Bueno, y para destacar, en las mascotas hay tres enterotipos típicos, uno de ellos son los bacteroides, prebotela y ruminococos. Para destacar, los bacteroides son característicos de aquellos animales que tienen una ingesta alta de proteínas y de grasas animales. Y prebotela, por ejemplo, es característico de animales que tienen una alta ingesta de carbohidratos. Entonces, la misma microbiota no solo te va a decir de qué padece tu perro, sino que también te va a decir qué es lo que está comiendo tu perro y si eso es bueno o no y si va a tener un efecto sobre la salud de él. Aquí tenemos dos ejemplos de qué podría pasar, por ejemplo, en unas dietas para gatos. Tenemos una situación donde hay una dieta con alto contenido de proteínas animales y lo vamos a complementar con algunos aditivos de origen vegetal. ¿Qué especies podríamos encontrar? ¿Cuáles son las especies clásicas o características de un tipo de dieta como esta? Ahí vemos a Clostridium, Faecalibacterium, Ruminococcus. Yo digo que para todos, al menos Clostridium, me podría dar algo de preocupación o al menos me genera alguna duda. ¿Qué pasa? Este tipo de especies se han asociado con diversos estudios a que pueden tener un efecto sobre las hormonas y algunos metabolitos que están asociados con el tema de saciedad. O sea, que es típico de animales obesos o que tienden a tener sobrepeso. Y aparte de eso, de que tienen presencia de esas especies, también pueden tener recuentos bajos de Bifidobacterium y altos de Clostridium perfumes. Aquí hago un paréntesis. Yo hablo mucho de Bifidobacterium y hablo mucho de Lactobacillus. Creo que todos manejamos el concepto de bacterias benéficas o bacterias deseadas. O también tenemos el otro término de bacterias patógenas. Recordemos que igual estamos tratando con mamíferos. Entonces, el primer alimento que ellos consumieron realmente fue la leche materna. Y eso, pues realmente la leche es prácticamente el sustrato pues para que se puedan reproducir y proliferar en este caso los Bifidobacterium y los Lactobacillus. Pero, ¿de qué depende que se establezca ese tipo de población? Ya me molo benéfica. El tipo de dieta que yo esté promoviéndole en animal y también el estilo de vida. Y, bueno, cierro el paréntesis. Y otra dieta u otro caso de dieta pueden ser dietas moderadas en proteínas y carbohidratos. Vamos a llamarlo que puede ser lo ideal, ¿sí? Que sería lo que todos esperaríamos. Nosotros encontramos este tipo de especies. Aquí para rescatar dentro de todas estas que aparecen acá está el Bifidobacterium que al menos ya lo mencioné que hace parte del grupo de bacterias benéficas. Todas estas especies están asociados a efectos que tienen un efecto beneficioso sobre la salud del mismo animal. O sea que aquí estaríamos promoviendo salud intestinal con una dieta moderada de proteínas y de carbohidratos. Una de las preguntas que le hicieron a la ponente anterior hablaban algo de remolacha, que si era bueno ponerlo o no. Aquí el tema no es si lo pongo o si lo quito. Aquí es buscar un equilibrio y buscar realmente cuál es el objetivo. Si no hay necesidad de que yo ponga prebióticos y probióticos ya en un perro adulto, pues qué necesidad hay. Pero digamos que cuando hablamos de cachorros estamos estableciendo esa misma microbiota intestinal. Estamos ayudando a madurar el intestino. Entonces aquí podría ser válido todo ese tipo de aditivos. Entonces esto realmente tiene demasiadas variables. Y hoy en día hablamos mucho de dietas funcionales. Así como los mismos dueños dicen es que quiero una dieta vegana o quiero dietas tipo BARF. Todo eso es válido porque realmente pues somos los dueños de nuestras mascotas. Pero cuando hablamos de dietas funcionales realmente es ver qué es lo que ponemos y qué efecto tiene sobre ellos. Algunos ejemplos de estudios que se han realizado. Una dieta para felinos en este caso fue una dieta que se suplementó con en este caso fue 4% de la dieta de fructo oligosacáridos que tiene digamos que una clasificación de prebiótico. ¿Sí? ¿Qué encontraron ellos cuando daban ese tipo de dieta? Encontraban una alta concentración de bifidobacterium y había una disminución de recuentos de coli. ¿Eso es deseable? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sería la pregunta. Otro estudio por ejemplo demostró que los mismos felinos suplementaban una dieta con pectinas que recordemos que son carbohidratos no digeribles y hacían parte del 4% de la dieta. Aquí encontraron concentraciones de clostridium perfringes y de lactobacillus. Algo importante para mencionar. Joana, entonces en el intestino no debe haber nunca ecoli, nunca debe haber clostridium y nunca debe haber salmonella. Siempre van a estar en armonía y en comunidad. Es lo que uno esperaría. Pero también uno espera una proporción. No es lógico que haya una proporción muy alta de clostridium perfringes y que haya una población muy baja por ejemplo de lactobacillus. Eso no sería salud intestinal. Siempre van a estar ahí viviendo en comunidad pero aquí el tema es la proporción. ¿Qué tanto? Y para el caso de caninos un estudio reportó por ejemplo una dieta suplementada con achicoria. La achicoria realmente es una fibra. Entonces estamos utilizando un ingrediente o un aditivo por llamarlo así con un efecto prebiótico. ¿Qué encontraron? Una consistencia fecal más firme que yo como dueño lo desearía muchísimo. Dos, un pH fecal más bajo. Recordemos que entre más bajo esté el pH intestinal pues va a haber una menor oportunidad de crecimiento de ciertas bacterias no deseadas. Por eso llamamos aquellas bacterias bacterias acidolácticas porque ellas obvio requieren vivir en ambientes ácidos. Niveles elevados de bifidobacterias aquí volvemos a mencionar las bacterias deseadas y recuentos reducidos de clostridium perfringes y esto fue comparado con dietas ricas en proteínas. Y la última dieta por ejemplo fue una dieta suplementada con polidextrosa prebiótica fermentable que en sí esto también es una fibra prebiótica que encontraron concentraciones altas a nivel fecal de acetato propionato y butirato recordemos que se los mencioné que eso es la energía pura para las mismas bacterias y para el mismo epitelio intestinal dos allí había un buen y deseable pH a nivel fecal y también había una disminución de indol escatol y cadaverina que son los responsables del olor de las heces que nosotros pues como dueños es realmente lo que nosotros esperamos con las mascotas bueno a continuación les voy a mostrar un trabajo que realizó Lee en el 2017 es un trabajo muy completo aquí utilizó animales de razas grandes y animales de razas pequeñas esto es en perros ellos tenían ellos tenían unos por ejemplo estos son animales con diferentes condiciones corporales LN significa animales animales con condición corporal de liviano anormal y OW significa animales con sobrepeso y obesidad y ahí debajo vemos el nombre base que hace referencia a una dieta comercial HPLC hace referencia a una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos y la otra sería lo contrario entonces baja en proteína y alta en carbohidratos ¿qué encontró este investigador? que por ejemplo a nivel de filum había una abundancia característica de aquellos animales que habían consumido dietas altas en proteína que encontraron que por ejemplo el filum en este caso de firmicutes era mucho más abundante comparado con las otras dos dietas y para el caso de los bacteroidetes era mucho más abundante digamos que en las dietas de baja proteína y la dieta comercial comparado que las dietas de alta proteína ¿sí? entonces aquí realmente lo que nos está hablando es de la abundancia más no de diversidad y si recuerda lo que les dije al inicio entre más diverso sea esa población microbiana pues más salud vamos a promover en los animales recordemos que estos son trabajos y la idea no es cuestionar el tipo de dieta sino saber realmente encontrar el equilibrio un segundo análisis también es un análisis de abundancia pero aquí ya no fue por filum sino por familias entonces algo para rescatar o algo interesante es que en el caso de los animales que tenían una dieta alta en proteína encontraron una abundancia de la familia clostridiaceae ¿cierto? al menos ya sabemos que ese nombre genera un poco de preocupación y ya pues vemos que el resto de las otras dietas digamos que tenían diferentes niveles o diferentes porcentajes en cuanto a la abundancia de familias pero eso era lo más característico de este trabajo en esta gráfica por ejemplo vamos a encontrar para explicarles un poco estos datos que encontramos en la parte inferior hace referencia a los animales que consumen dietas altas en proteína y los que están en la parte superior hacen parte de los animales que consumieron las dietas altas en proteína importante ustedes ven muchos colores y lo que hay que mencionar es que aquí están midiendo por ejemplo esos filum bacteroidetes fusobacterium y firmicutes ustedes recuerdan que yo al inicio les mencioné que lo que eran bacteroidetes y firmicutes hacían parte del microbioma en este caso microbioma intestinal y vemos que para los animales que tenían una dieta baja en proteínas digamos que hay más colores que me está indicando esto que puede haber mayor diversidad mientras que los animales que consumieron dietas altas en proteína había una dominancia o había una abundancia en este caso de esa familia firmicutes es algo algo característico para destacar ¿qué pasa? dentro de toda esa abundancia de esta misma familia hay algunas especies características digamos que están implicadas en ciertos procesos uno de ellos es el clostridium iranonis que está implicado en el metabolismo de ácidos biliares ¿eso es malo? no porque tiene una dieta alta en proteína allá hay un contenido graso interesante entonces tienen que estar actuando y por ejemplo clostridium perfringes realmente es una especie común en los perros hasta aquí todo normal si vamos a mirar por ejemplo el caso de los animales con una dieta baja en proteína encontramos algunas especies que tienen características importantes y aquí ya si me empieza a interesar entonces está la presencia de probotela copri que está implicado en el metabolismo de la glucosa y algunos estudios han asociado la presencia de esta especie con animales donde se han utilizado dietas especiales para tratar por ejemplo problemas de sobrepeso también el clostridium butírico que está asociado a la producción de ácidos grasos de cadena corta ya lo mencioné energía para esos colonocitos y el bacteroides uniforme se ha asociado o se ha denominado como una cepa probiótica ¿por qué? porque se ha medido digamos que algunos beneficios que tiene contra algunos trastornos inflamatorios hay muchos digamos que análisis y resultados que han llegado a la conclusión que es una bacteria que tiene un potencial probiótico de ese mismo estudio no sólo miraron el film la bacteria el género y la especie sino que miraron qué pasaba con esas mismas especies pero a nivel de genes ¿sí? qué implicaciones tenían para el caso de los animales que consumen las dietas altas en proteína encontraron una prevalencia de genes microbianos que estaban asociados a la biodegradación y metabolismo de xenobióticos recordemos que los xenobióticos son realmente sustancias que son ajenas al individuo pero esas sustancias realmente no son malas porque están implicados en procesos de digestión de absorción tienen algún algún proceso alguna actividad y por ejemplo para el caso de las flavonas que también se encontró en este estudio por ejemplo si nos remitimos a las flavonas o las flavonoides ellos están considerados como algún tipo de aditivo con un efecto antioxidante entonces cuando hablamos por ejemplo en animales que tienen una alta producción de radicales libres llámese por situaciones de estrés por situaciones ambientales o por exposiciones a patógenos pues realmente aquí ya sería digamos que algo interesante entonces tampoco es todo malo y para el otro caso de los animales con las dietas bajas en proteína encontraron dos vías de genes ortólogos como así o sea dos genes que tienen alguna similitud en su genoma sirven para algo digamos que como destino final y que encontraron que tenían estaban implicados en procesos de fermentación y en el uso de los carbohidratos y tenían una tendencia a aumentar la biodisponibilidad de minerales y podían obvio promover la absorción en el colon entonces realmente como una cosa tan pequeña tiene digamos que un impacto tan grande en la salud y en el metabolismo del mismo ese es otro trabajo que publicó Kim en el 2017 cuando nosotros medimos por ejemplo términos de diversidad en salud intestinal se habla de alfa diversidad beta diversidad y omega diversidad cada una de ellas está diciendo cuál es la diversidad a nivel regional local o en ambas situaciones la diversidad alfa realmente nos está diciendo la diversidad a nivel local llámese intestino delgado llámese ciego colon uno ya como investigador define realmente cuál es el sector objetivo en este caso entonces en este trabajo por ejemplo se utilizaron beagles esos beagles eran obesos todos tenían esa condición corporal y a los animales se les ofreció por ejemplo una dieta natural y realmente la dieta natural lo que consistía era un 90% de carne fresca y un 10% de vegetales y una dieta comercial obvio que tenía sus balances y sus requerimientos como lo necesitaban los animales ¿qué encontramos? volvemos al mismo término de abundancia aquí empiezan a cambiar por ejemplo los colores entonces vemos que en las dietas naturales también hay digamos que abundancia de ciertos film pero vemos por aquí ya la presencia de otro que no tiene por ejemplo la dieta comercial y eso tiene que ver mucho con los mismos nutrientes que estamos ofreciendo aparte de eso en salud intestinal se están midiendo también algunos conceptos como son la dominancia la biodiversidad y la misma clasificación de las especies entonces vemos que en su gran mayoría los animales con la dieta natural por ejemplo para el caso de O2 de ACE que realmente esos son indicadores de dominancia y de abundancia pues vemos realmente que tienen algunas familias con mucha más dominancia que otras comparado con los animales que consumen una dieta comercial de ese mismo trabajo ese investigador muestra una gráfica que se llama mapa de calor para explicar y que no sea muy confuso aquí están los animales que consumieron la dieta comercial y aquí están los animales que consumieron la dieta natural entre más colores yo vea si lo que me está diciendo es que hay mucha dominancia y entre sea un color uniforme entre más planosidad es que hay menos dominancia que quiere decir en este caso por ejemplo vemos que para los animales que consumieron la dieta natural habían algunas especies características que se han asociado digamos que a ciertas patologías o a ciertos problemas que pueden tener los animales por ejemplo clostridium perfringes y el fusobacterium barium se han asociado como microorganismos oportunistas al menos lo sabíamos por clostridium perfringes y están asociados a temas de enteritis necrótica diarrea y gangrena gaseosa para el caso de clostridium y arinonis se ha asociado al metabolismo de ácidos biliares y esto tiene que ver mucho con el tipo de dieta que están consumiendo y por ejemplo vuelve el tema de fusobacterium barium que tiene que implicaciones negativas sobre temas de cáncer de colon infecciones intraoculares y conjuntivitis entonces aquí de nuevo la misma microbiota me está sirviendo como indicador lo que les decía no es decir le doy una dieta alta en proteína o baja si realmente es buscar el equilibrio porque porque hay que tener en cuenta ciertos factores por ejemplo una dieta comercial pues tiene un equilibrio de nutrientes dependiendo de la edad del animal también dependiendo de si son grandes si son pequeños si son cachorros si son adultos y también si hablamos en términos microbiológicos pues está completamente controlado pero cuando hablamos de dietas naturales pues vamos a tener ese problema de contaminación bacteriana va a haber una mayor probabilidad se habla que en animales que consumen este tipo de dieta presentan entre un 30 a un 50 por ciento de problemas con salmonella y un 50 por ciento también se asocia a grupos de Ecole y pues que realmente este tipo de dietas se pueden convertir mal manejadas como una amenaza a la salud pública perdón y finalmente pues tenemos otro estudio que muestra Aper del año 2020 aquí realmente lo que hizo fue también utilizar animales obesos y aquí lo que hizo fue ofrecer algunos aditivos con un efecto prebiótico sí entonces encontraron por ejemplo una dieta control una dieta comercial y esos son dos tipos de prebióticos que se utilizaron para evaluar y vemos por ejemplo que una de las dietas donde utilizan fructoligosacarios de cadena corta encontraron que estaban asociados a una mayor concentración de butirato o sea que estamos hablando de una fuente de energía para ese epitelio intestinal y algunas familias características que también se encontraron por ejemplo en los animales que consumieron la dieta control fue que eran más propensos a tener enfermedades gastrointestinales específicamente estreñimiento y que también eran digamos que muy muy típico de dietas que eran ricas en grasas y pues que también se presentaban en perros pero eso dependía mucho pues del tipo de la dieta y finalmente dentro de esa familia o que encontraron ellos que fueron los bacteroides también encontraron algunas cepas específicas ustedes ven que tienen unos nombres particulares y esto depende como de ese apellido que le dan a la misma especie para poder determinar genéticamente qué diferencia tiene la una de la otra y que encontraron que este tipo o la presencia de estos bacteroides ustedes pueden ver abajo tienen una correlación directa con el índice de masa corporal o sea que estaba asociado a animales obesos entonces bueno esto es por ejemplo un ejemplo que hicieron ellos utilizando prebióticos pero hoy en día tenemos una gama de aditivos muy amplia que podemos utilizar en animales mascotas entonces para llevar a casa mensajes entonces uno pues realmente saber que el intestino sea por temas nutricionales temas ambientales y todo lo que le podamos proveer nosotros como dueño pues van a tener un efecto directo sobre la composición en este caso del microbioma intestinal dos pues ya mencioné los factores genéticos y ambientales pues tienen digamos que un impacto significativo en la microbiota intestinal pero indiscutiblemente la dieta es la más importante o es la que tiene un efecto más directo lo podemos ver inmediatamente tercero lo que he mencionado durante toda la charla no es discriminar los grupos de alimento o el tipo de dieta realmente saber cómo utilizarla cuál es el equilibrio sé que algunos veterinarios muy probar hay otros que no sí pero bueno depende de lo que yo busque como dueño y las otras digamos variables que tiene el animal en casa o en ese espacio donde vive realmente si funciona o no la dieta y bueno y algo que queda para nosotros y nos llevamos en este día es que hay muy poca información y entonces hoy en día tenemos una avalancha de productos que nos están ofreciendo pero realmente el sustento científico que hay es muy pobre entonces sé que aquí hay estudiantes de medicina veterinaria y este puede ser un camino este va a ser el futuro de las mascotas y pues siempre nosotros como dueños estamos buscando que el animal dura muchos años y que esté sano y que siempre esté con nosotros pero pues realmente cómo lo vamos a hacer en este caso podría ser por medio de la dieta y el resto de factores que confluyen en ella y bueno esto era lo que les quería compartir el día de hoy con ustedes muchas gracias Joana muchas gracias déjame un paso de aquel lado híjole tantas palabras que luego yo no puedo decir por no haber estudiado la carrera de médico veterinario pero sí puedo decir parangaricutirimícuaro no pero yo no y si polisacáridos y si híjole ojalá y en las preguntas que vienen ahorita no me pongan a batallar y a deletrear si no este me van a disculpar pero igual de interesante como ya he visto tu presentación ahí es donde ya había yo revisado que venía el tema de los pro y los pre que por eso no me quise adelantar en las preguntas pero te agradezco que ya hayas respondido una de la de la ponencia anterior el tema de la remolacha remolacha muchas gracias Joana pues bueno muy interesante yo creo que a todos les está quedando claro el objetivo era comentar el tema tanto de los ingredientes como los beneficios y como es que funciona la parte interna o gastro de las mascotas si me pueden ayudar por favor con la página de PINGEL para la primer pregunta con ocho votos anónimo nadie se está animando a poner su nombre pero la votaron ocho veces dice de acuerdo a los nutrientes de los alimentos naturales comparado con el alimento procesado cual considera que es mejor para los animales bueno ahí es importante mencionar estamos hablando de nutrientes de los alimentos naturales si y alimento procesado igual para hacer el alimento procesado pues vamos a utilizar nutrientes de alimentos naturales si ya cuando hacemos referencia a dietas bar por ejemplo que son son dietas naturales llamarlo así que pienso yo que considero que si hay un mal manejo de esa dieta pues obvio no no es deseable ofrecerlo y sé y bueno conozco algunas personas que utilizan ese tipo de dietas para sus mascotas pero tienen cero conocimiento y solo lo hacen por un estilo de vida o por un gusto propio más no realmente sabemos si es lo que necesita el animal entonces yo creo que no sería decir que es bueno o no por ejemplo yo que no soy entonces experta en dietas barf y si yo tengo otra carrera que no no es afín ni con zootecnia ni veterinaria pues yo estaría más segura ofreciendo una dieta en este caso un alimento procesado un alimento balanceado que una dieta natural ya si tengo conocimiento y soy realmente un dueño que conozco pues yo daría ese tipo de dieta pero tengamos en cuenta que y como lo mencionaron en la charla anterior o sea no solo es pensar en la proteína sino pensar que es lo que trae la proteína estoy hablando de péptidos estoy hablando de aminoácidos estoy hablando de minerales un montón de cosas que realmente yo no manejaría entonces obvio por tranquilidad yo quisiera un alimento balanceado pero sé que ahorita hay muchas tendencias hay muchas modas y nosotros que estamos en nutrición y cuando hablamos con con clientes de mascotas realmente decimos es que le tiene que gustar al cliente no le va a gustar al perro cierto o hasta los cerdos si al preiniciador le huele bien él te lo compra si huele mal no te lo compra entonces yo creo que ahí está delicado el tema pero mi opinión mi respuesta es comprar un alimento balanceado por tranquilidad si yo claro luego vienen que si figuras en las croquetas colores en las croquetas todo esto a final de cuentas pues es convencer a quien está pagando por el costal y no para quien se lo va a comer pues yo creo que el alimento de mascotas tiene mucho más diseño comparado por ejemplo con un cerdo con las aves si entonces hablamos del color entonces aquí ya hay un proceso de destrucción entonces cuando hablamos de procesos de destrucción yo estoy asegurando al menos que en términos microbiológicos yo ya tengo una seguridad y una tranquilidad en una dieta bar mal utilizada pues no es realmente un es es un detonante para la salud del animal entonces yo creo que sería pensar en todo el proceso que implica por ejemplo fabricar un alimento que yo no lo no lo podría asegurar por ejemplo en una dieta bar gracias Johanna espero que haya sido respondida a la pregunta más votada la siguiente ahora con ocho votos dice y ya comenzaron con las palabras raras para mí la gran microbiota en caminos y su necesidad de enriquecerla es lo que les provoca la coprofagia la gran microbiota bueno realmente animales que consumen sus propias heces es porque ellos están buscando algo que les falta que no les estamos suministrando en la dieta cierto entonces ahí sería hablar de un desbalance de nutrientes pocos casos conozco de animales que consumen sus propias heces si es mi alarma qué pena gracias animales que consumen sus propias heces pero por ejemplo si llevamos esto al caso de los conejos ellos porque hacen una doble utilización de esa fibra que le estamos dando en el alimento pero para el caso de caninos y felinos que consuman su propia microbiota y puedan enriquecer la misma microbiota que va a salir en las heces pues realmente no tiene sentido por ejemplo si hay a nivel experimental se hace para humanos ahorita se está haciendo para animales a nivel experimental es por ejemplo tomar una muestra de la misma microbiota y puede ser microbiota fecal e implantarla en el intestino para que para poblar el mismo intestino con esa población que yo deseo pero son cosas muy experimentales que se hacen pero ese caso es muy no sé es raro para mí cierto que yo vea que caninos y felinos puedan consumir sus propias heces pero si lo hacen es porque les hace falta algún nutriente están en busca de algo más así como ellos se comen el pasto por ejemplo que siempre decimos ah es que se están purgando decimos nosotros coloquialmente cierto pues se están buscando tienen una necesidad de algo bien tenemos tiempo para otra pregunta que es la soya transgénica puede destruir la microbiota de los caninos bueno ahí en soya transgénica no soy experta pero la respuesta se la voy a dar y es que cómo se puede alterar la microbiota o se puede destruir la microbiota con fármacos entonces por ejemplo para el caso de animales de granja que utilizamos antibióticos como promotores de crecimiento lo que nosotros estamos haciendo es disminuyendo o en sencillas palabras matando la misma microbiota intestinal cierto entonces por temas de soya transgénica que no es mi tema yo no lo conozco no podría decirles si realmente altera o no la microbiota porque realmente pues no 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 lo manejo pero si desde el punto de vista de qué tipo de alimentos y en este caso el tipo de los fármacos pues tiene realmente todo el efecto sobre la misma microbiota que digamos que es el el ejemplo más clásico y característico de que yo pueda defaunar un intestino y se hace por medio de un mal uso de los medicamentos bien previo a a un coffee break vamos a tener todavía otra pregunta que es la siguiente dietas naturales generan dominancia en microbiota y sus problemas consecuentes versus dieta comercial que generalmente diversifica microbiota la podemos expandir por favor para observarla completa gracias decía versus la dieta comercial que generalmente diversifica microbiota y sus consecuentes beneficios ok indiscutiblemente lo que comamos y aquí hago referencia a humanos y animales lo que comamos pues va a tener un efecto directo sobre la misma microbiota entonces por ejemplo los casos que yo mostré de animales que consumían dietas naturales pues tenían cierta dominancia por ciertas filas o por ciertas especies pero recordemos que la gran mayoría de esos animales que estuvieron en esos estudios eran animales con problemas de obesidad si entonces por eso yo mostraba digamos que ese lado no tan positivo de este tipo de dietas pero animales que tengan una condición normal que consuman este tipo de dieta que tengan ejercicio o sea que tengan condiciones realmente favorables pues no tendría que tener un efecto digamos que negativo sobre la misma microbiota pero indiscutiblemente todo lo que comamos se va a ver reflejado en el mismo intestino todo absolutamente todo entonces pues realmente decir que la dieta natural es buena o mala no es adecuado decirlo pero si va a generar una dominancia de cierta de cierta microbiota que ya cuando yo hago un análisis diga bueno yo le estoy dando este tipo de dieta y encuentro en ese análisis pues más bacterias ácido lácticas eso es bueno si buenísimo porque son las bacterias deseadas o le estoy dando este tipo de dieta y encontré muchos recuentos de coli de salmonella de clostridium pues yo ya me empiezo a preocupar ah Johanna ve encontré estos análisis y casualmente mi perro tiene un tema de alergia o tiene un problema a nivel visual o tiene un tema de piel eso también puede estar asociado y yo me imagino que el doctor que va a hablar ahorita de temas cutáneos pues también tiene que ver mucho con el tema de la misma microbiota entonces sí sí Johanna pues quiero agradecerte a nombre de Previteb y Vitacán tu gran participación del día de hoy espero salir hablando de aquí así también en colombiano que eso conquista eso el hablar así me acuerdo de las series no me moderé hoy no hable colombiano no excelente el tono muchas gracias Johanna te invitamos por favor a que pases a que te hagan la entrega de un reconocimiento por tu participación un fuerte aplauso por favor para Johanna y se me pasó también decirte que los estamos poniendo a prueba la verdad en todo su expertise de proyección y charlas con un micrófono con un apuntador y con un avanzador de diapositivas que la verdad lo manejan a la perfección y ahorita que me toque exponer ustedes me ayuden por favor con avanzar las pantallas nos complace entregar como reconocimiento a la doctora Johanna Ciro esta joya documental editada por la Unión Nacional de Avicultores este formidable libro titulado La Avicultura en México una industria de altos vuelos muchas gracias 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 por ver el video